Este mensaje es para ti. La noche quedó atrás. Un nuevo día se asoma en tu horizonte de aventura. En lo que fuera llanto, hay alegría. En lo que fuera rencor, hoy hay ternura. Ya eres otro. Bajo el conjuro de la palabra amor, te has superado. Todo es más noble en ti. Todo es más puro. Porque todo de amor se te ha llenado. Amar. Y solo amar. Esa es la clave que mueve al universo. A la vida. Lo duro de la senda es más suave. Y tú puedes decir, ama y olvida. Amar a Dios. Aquí, al mundo entero. A los que tú conoces. Al extraño. Al rico. Al poderoso. Al cordiosero. Al que te da la paz. O te hace daño. Tú ya eres otro. Porque has podido arrancar la cadena que te ataba a tu eterno imposible. Y has sabido trasponer el dolor que te agobiaba. Llena tu mente de las cosas buenas. De las cosas positivas que construyen. Y deja en el ayer todas tus penas. Las negaciones que todo lo destruyen. Tu hogar será de dicha. En los tuyos hallarás el porqué de tu camino. Y todo para ti será de orgullo. Y tus hijos tendrán no aprovechados. Y tú que eres soltera. Buscarás no al hombre que alague tus sentidos. Sino al alma que te comprenda más. Porque el alma hace al hombre no el destino. La noche quedó atrás. Un nuevo día se anuncia en el vincel de tu ventana. Ya no dejes que escape tu alegría. Ni que vuelva el ocaso a tu mañana. Ya no vivas de ayer. De dar lindos. Ya no sueles tu nota discordante. Y piensa siempre en todos tus momentos. Que la vida comienza cada instante. Un poema de Víctor Manuel Otero en la voz de Adolfo Fernández de Pena. Un poema de Víctor Manuel Otero en la voz de Adolfo Fernández de Pena. Gracias.